Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, ay santo, porque el gozo viene de Dios, la alegría viene de Dios, la fuerza viene de Dios, el poder viene de Dios, so si cuando llega la situación, imagino hacerlo como hacía Pablo, y comenzaba a adorar a Dios, comenzaba a adorar a Dios, no hay cosa más importante que un alma alegre, cuando el corazón está gozoso, como está positivo, comienza a dar positividad, los restos están alegres, no tengo trabajo, no tengo dinero, pero tengo algo, que no me falta, Dios está conmigo, la unción de Dios está conmigo, el poder de Dios está conmigo, y él se va a encargar de mi necesidad, te voy a ensayar algo hermano, si alguien viene a ayudarte, dale gracias, porque hay que agradecerle a los seres humanos, pero déjame decirte algo, quien movió esa persona, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, por eso es que Dios es ayer, si es hoy, Dios es siempre, la gloria ayer era de él, y mañana es de él, todo lo que se mueve, es porque Dios es bueno, es porque Dios es bueno, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, mire como decía en el libro de hebreos, vuestras costumbres, sean sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, el ser humano tiene que aprender a contentarse con lo que tiene lo que yo tengo ahora es porque Dios lo está permitiendo Dios ayer estaba conmigo que tenía 20 chavos en los bolsillos hoy no tengo 20 chavos y Dios sigue estando conmigo ayer Dios me ayudó hoy también Dios me ayuda no tengo los 20 chavos pero tengo gozo no tengo los 20 chavos pero tengo paz no tengo los 20 chavos no tengo salud no tengo los 20 chavos pero tengo familia a su nombre a su nombre y me gusta esta promesa porque dice porque el dijo ay cuando me gustas porque cuando el dice el hace el dijo hágase la luz y se hizo la luz cuando el dice algo se hace y dice aquí porque el dijo no fue Pablo el que dijo el dijo no te desampararé ni te dejaré no sé hasta donde puede llegarte eso si te llega nada más hasta un poquito el oído o si te logra penetrar el corazón a tu mente y a tus huesos dice no te desampararé ni te dejaré los hombres te traicionan los hombres te dejan te dejan pero el Dios que yo te estoy predicando pero el Dios que yo estoy predicando a ti oh jesu amad suy amad tu sabes porque yo le sirvo a Dios hermano porque Dios nunca me ha fallado tu sabes porque le sigo sirviendo a Dios porque sé que nunca me va a fallar por eso estoy parado aquí that's why I'm here standing no temeré dice el tema no temeré apóyate en Dios apoyate en Dios dile a Dios Señor como tú tienes todo bajo control ponme en gracia ponme en gracia con quien me va a conseguir el trabajo ponme en gracia cuando vaya a aplicar ponme en gracia y ponme en gracia y ponme en gracia porque tiene que venir de Dios tiene que venir de Dios tiene que venir de Dios lo que viene de Dios es bueno no hay nada que temer y dice el verso 6 de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre si Dios está contigo que cosa es un hombre que cosa es un hombre al lado de la presencia de Dios sigue más abajo acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerar cual haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe mira donde yo miro esto y donde funciona en mi vida a veces no arrimamos personas que están desanimadas pero nosotros tenemos un problema también entonces cuando vamos a la persona que está desanimada lo que nos va a decir no es nada para imitar porque esa persona está desanimada ahora que es lo que acostumbramos a veces hacer que cuando la persona desanimada nos habla nos creemos en ese momento que somos Dios queremos ayudar a esa persona y yo le voy a decir algo no podemos dar lo que no tenemos si nosotros no estamos bien espiritualmente tenemos que arrimarnos a alguien que esté bien espiritualmente para que nos ayude a levantarnos pero si nos arrimamos a uno que está más peor que nosotros vamos a bajar si yo creo yo tengo que arrimarme a alguien que cuando me diga hermano Dios te va a resolver el problema el Señor es tu ayudador Dios es tu proveedor y después que le de esa palabra si tienes algo para darle y ayudarlo dáselo también a veces tenemos 5 libras de arroz y aquí no tiene ninguna libra y por qué no cogemos 2 libras y media y se la damos a esa persona yo te voy a decir algo y lo voy a decir con dolor en mi corazón yo vengo de un lugar donde a cada persona le dan 5 libras de arroz para el mes 5 libras de azúcar para el mes 5 libras de azúcar para el mes 2 huevitos al mes 2 huevitos para el mes 1 libra de picadillo de carne a pound of ground beef para un núcleo familiar for a whole nuclear family semanal every week 3 onzas de café 3 ounces of coffee semanal every week una bolita de pan así a piece of bread that big diario every day ¿sabe como yo me siento aquí? you know how I feel here? I'm very rich soy bien rico soy bien rico porque viví en escasez y para mí esto es una abundancia yo digo que a veces hay personas que debieran de pasar por por el desierto para agradecer lo que tienen porque se atribulan tan fácil por cualquier escasez se quieren a dar los pelitos que le quedan pero son incapaces de levantar los ojos a los montes y clamar al Dios de los cielos al Dios que todo lo puede por eso Pablo decía contento con lo que tenéis ahora yo a veces he visto personas aquí en Estados Unidos hermanos de esta iglesia lo he visto en necesidades pero los he visto con el mismo gozo que lindo es ser así que bueno es estar contento siempre cuando tengo y cuando no tengo yo voy a adorar a mi Dios nadie va a impedir lo que yo quiero adorar a mi Dios mire casa yo te reprendo en el nombre de Jesús yo sé que mi Dios me va a proveer yo sé que mi Dios me va a proveer la Biblia dice en el libro de Isaías 59-19 the Bible says in Isaiah 59-19 y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria porque vendrá el enemigo como río mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él from the west men will fear the name of the Lord and from the rising of the sun they will rever his glory for he will come like a pen of flood that the breath of the Lord drives along no siempre los problemas financieros son por el enemigo not always the financial problems are from the enemy sino por una mala mayordomía y administración del dinero que Dios pone en nuestras manos but a bad use of the money that God gives you in your hand en ocasiones teniendo necesidad en ocasiones teniendo necesidad se nos abre una puerta a un trabajo a door opens for a job y no ese no and we say no not that one no me gusta ese sigo aquí y viene por acá otro trabajo no este tampoco no este tampoco no este tampoco no este tampoco entonces yo pregunto ahora cuando esa persona ora a Dios que le dirá Señor tú no me das trabajo dame un trabajo Lord you don't give me a job give me a job y me imagino que el Espíritu Santo le dirá oye te he dado tres y ninguno te conviene y yo digo only one is not good for you you say none of that cuando el Señor nos está abriendo puertas hermano cuando el Señor nos está abriendo puertas hermano pero no queremos eso pero no queremos eso pero we don't want that ese no no not that one yo veo que Dios se cruza de brazo y le dirá mi hijito he says my son mi hijita my daughter todavía tú estás en la tierra you're still in the earth cuando lo que tenemos son 100 pesos y sabemos que en la cuenta hay 100 pesos pero vamos a la tienda y pasamos la tarjeta en una compra de 200 dólares eso es de Dios eso se llama robar porque si yo sé que lo que tengo son 100 aunque la tarjeta trabaje tengo que decir yo no puedo coger esos otros 100 pesos porque yo no lo tengo eso no es del diablo eso no es del enemigo eso es el que lo está haciendo ¿sabe por qué? porque el que lo está haciendo conoce la palabra que Dios le ha dado y sabe que eso no es del agrado de él entonces nos metemos en unos problemas después que le vamos a Dios para que nos saque de los problemas porque es el responsable de los problemas